Hola, soy Carla Danieli, fotógrafa profesional de Viajes y Lifestyle. Y yo soy Mauricio Ramos, hago fotodocumental y de aventura. Y estamos aquí para presentarles un nuevo proyecto de nuestro canal de YouTube, donde les estaremos dando tips prácticos de fotografía. Lo que queremos hacer es compartir con ustedes nuestra experiencia como fotógrafos profesionales para ayudarlos a mejorar su fotografía. Así que, si tienen cualquier duda, comentario o inquietud, escríbanos en nuestras redes sociales y nos veremos pronto en los siguientes videos. ¡Alego!